muy bien amigos de su canal el salvador el campo estamos desde la ganadería que ese esa ganadería este comenta no giovanni dónde queda la dirección exactamente para que los amigos pueden enterarse más o menos cómo ubicarse acá si cristian estamos cerca del límite de morazán y la unión esto es en carretera internacional rumbo a la frontera el amatillo estamos entre el desvío de bolívar y estamos el desvío de la ceiba que le dice muy bien amigos en esta ocasión queremos presentarle un lote pues grande de vacas algunas son puras otras son media sangre estoy viendo pero quién mejor que para comentar nuestros detalles que su propietario en esta ocasión nos acompaña giovanni coméntanos por ejemplo esta vaca que vemos al frente este si puedes describirlo un poco para los amigos bueno cristian acá poseemos un acto de 30 vacas se puede decir y novillas tenemos unas 10 guir puras y también para los amigos que estaban preguntando por embriones de calidad ahorita tenemos nueve embriones esta novia por ejemplo esta novia negra y esta la primera que usted dijo traen embriones de toros guir puros o sea que lo que va a tener esta novia son embriones guir importados de costa rica con genética 100% brasileña tenemos cuatro embriones de un toro que se llama metano metano es hijo de zanzado y es en una vaca fábrica que fábrica es hija de modelo que en leche están dando muy bueno y las madres de estos toros son una selección de vacas que tiene el doctor franklin mora de costa rica y hijas de genica entonces los los cruzamientos que tiene este ganado y la descendencia lechera es muy buena entonces tenemos cuatro embriones hijos de metano convencional y tenemos también cinco hijas de un toro que se llama jim de basa jim ese igual hija de fábrica y de creo que es de vaidoso hijo de este toro está en el tercer lugar a nivel del ranking del de los de brasil entonces estos son estos cinco embriones son sexados ya son hembra las que van a tener estas novillas para alguien que quiere un buen ato este que no le salga demasiado caro pues aquí está para empezar que bueno giovanni que tú les acercas esta buena genética a los amigos ganaderos este incluso en el transcurso que vayamos acá viendo este grupo de vacas ahí nos señalas cuáles son las que tienen en esta ocasión los embriones la verdad que tenés este muy buena calidad acá de vacas si cristian todo este ganado que se ve aquí media sangre tiene los embriones importados de costa rica ya acá tenemos también una novilla bucerat pura importada de costa rica que ya pienso que ya luego se va se va a encelar porque no creo que esté premiada todavía y también tenemos un grupo algo pequeño de novillas no pura sino que en castadas rojas que también están algo a precio también tenemos un aproximado de ocho o diez vacas gir puras entre novillas y vacas muy buenas también algunas muy lecheras otras regulares y otras que van a tener primer parto que uno no puede decir si van a salir buenas o no pero qué bueno mira que no sólo piensas en los amigos que quizás puedan comprar esas vacas no también a lo que a veces lo les cuesta un poco vea qué bueno que piensan en eso en que ellos también se adquieran buena genética claro el compromiso de nosotros que obtenimos cuando empezamos este negocio este proyecto es darle algo a las personas que les dé resultados no que solamente invierta por invertir sino que uno les dice más o menos lo que puede llegar a ser un animal lógico somos humanos nos vamos a equivocar pero pero gracias a dios lo que les explicamos a los clientes del 100 por ciento que que peguemos un 80 por ciento es muy bueno pues exacto tú hablabas de las novillas rojas este comentaba un detalle interesante de que este son a bajo costo si por ejemplo esta vaca va para segundo parto está cargada de toro guir y es una vaca media sangre entonces esto es media sangre ya esta novia que va por acá ya es una novia pura hija de una vaca probada lechera que da 25 botellas y ella es hija de un toro hermano de mi toro así es que en esta novia hay muchas esperanzas de que sea una novia que dé bastante leche y seguir qué bueno mira y en este caso la que vemos ahí al frente tiene embrión o que contando esa tiene embrión ya andan por seis meses estos embriones las tres estas que ve son embriones bueno buena novia muy buen cruce ellas van a ser buenas para la leche y también van a llevar el embrión que va adentro de eso bien y qué bueno que explicaba esos detalles este que a veces uno pues sólo piensa que con que esté empeñada suficiente pero básicamente estas que tienen embrión pues tienen calidad en su vientre vea claro claro traemos estos embriones y es a un precio bastante accesible porque uno ya un embrión de excelente genética anda muy caro pues anda arriba de los cinco mil dólares porque la genética nunca nunca es barata aunque con los resultados que dé una buena genética nunca es cara pero pero viéndolo bien o sea nosotros podemos darle así con todo y receptor a un precio bastante accesible y que los clientes puedan hacer algo de genética y no solamente de la raza como mayormente se vende acá en el país contaba del gusera que tienes por acá la esta es hembra ver si es el número 50 es una hembra importada de costa rica también igual de igual manera la novia que está atrás es una novia gear pura esta no es muy bonita físicamente pero si trae una buena genética porque es un embrión traído de de brasil puesta en costa rica entonces tenemos bastantes esperanzas en la novia 145 mira qué bueno y a propósito este gusera con qué clase de animales es muy bueno cruzarlas bueno yo siempre he dicho que las razas puras es lo mejor que uno tiene que tener con toro gusera puro pero le puede dar bastante resultado también con un cruce de bronce o pardo suizo como le llaman algunos amigos si eso es bueno mira y gracias por ese detalle acá vamos otra al frente mira si esa es la novia gear pura que le comentaba es un embrión traído de brasil y puesto en costa rica importada de costa rica también esta novia como le repito no no tiene muy bonito físico pero si esperamos que ella nos tenga una buena cría está inseminada de un toro que se llama yo gral yo gral ahorita estado en los primeros lugares en el ranking mundial del gir lechero eso es cierto ya muchos amigos están utilizando la verdad y ya para lo del precio amigos pues puede contactar a giovanni puede buscarlo por ahí pedirme el número con gusto se lo comparto voy a hacer otras tomas amigos para que ustedes puedan apreciar quizás una por una para que puedan distinguirlo un poco más y enviársela giovanni un recorte o una foto que puedan agarrar ahí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.